ok bueno pero felicidades mientras los buscas felicidades por tus 34 años de carrera periodística suena mucho hola buenos días bien gracias por permitirme conversar con ambos un poco para hablar inglés ¿cómo es esta mañana? estoy muy bien gracias muchas gracias excelente estamos muy contentos de estar aquí en el programa para ayudar a nuestros amigos que necesitan hablar inglés porque esa es la única manera de hacer business en este país sí, por supuesto, me acuerdo, me acuerdo con ti pero no vamos a hacer la entrevista de inglés la idea es que todos podamos conocer un poco más acerca de este trabajo que ustedes realizan igualmente se los dejo desde ya para que sepan ellos están a través de esta cuenta en Instagram que es arroba hablando o inglés ya hemos hablado en otras ocasiones pero quisiéramos para que algunos que no saben o por lo menos se conectan por primera vez con nosotros y sobre este tema ¿qué es Hablando Inglés? bueno Habla Inglés es una escuela como tal ya con 44 años de trayectoria con un método de estudio que es totalmente diferente porque no utiliza la gramática como base para el aprendizaje sino que nos enfocamos más en la parte conversacional que es que el estudiante pueda tener un dominio de inglés fluido en seis meses por supuesto siempre y cuando cumpla con la planificación de estudio entonces se hace a través de un sistema de transliteración que apoya mucho al estudiante porque es la pronunciación figurada que le permite al estudiante ver las palabras en inglés pero a su vez también cómo tendría que pronunciarlas entonces es un método de estudio que es totalmente diferente que está registrado en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos que cuando el estudiante aprende con nosotros va a tener también una certificación de estudio que lo va, valga la redundancia, a certificar ya como una persona totalmente bilingüe ¿en cuánto tiempo uno realmente puede considerarse bilingüe? este es un tema bien a veces álgido porque uno piensa que efectivamente bilingües son aquellos que aprendieron inglés desde que son muy pequeños exactamente, sí bueno, una persona que se puede considerar bilingüe es una persona que puede hablar, entender y leer el idioma inglés y poder optar por otras fuentes de trabajo optar por otras posibilidades no solamente de trabajo el poder comunicarse un padre con los profesores de su hijo el poder ir a un restaurante, a un cine porque no nos quedamos solamente en la parte laboral el inglés engloba mucho y pues es un tema que abre muchísimas puertas y muchísimas oportunidades no solamente para las personas que viven acá en los Estados Unidos sino para las personas que viven en cualquier parte del mundo porque pues ya yo creo que es sabido que hay muchas empresas que están pues capacitando y reclutando personal incluso desde Estados Unidos hacia otros países pero el requisito número uno es aprender a hablar inglés para poder comunicarte porque es el idioma universal es el idioma de los negocios y pues nuestro método ofrece la facilidad de que en tan solo seis meses cumpliendo una planificación de estudios con profesores que van a estar llevándote de la mano tú lo puedas lograr y sin grabar Ahora, digamos que uno de sus fundamentos, Miguel es justamente que se aprende inglés en seis meses ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema y la verdad es que a veces uno considera que esto es como que casi imposible es cómo se puede garantizar que la persona realmente en poco tiempo puede tener la oportunidad de hablar inglés con tanta fluidez Sí, la mejor garantía es que que al número uno nos escriban a hablando inglés dejen un mensaje directo para que uno de nuestros maestros los llame y por teléfono le explica cómo funciona el programa número dos nosotros estamos diciendo que vas a aprender a hablar inglés no estamos diciendo que vas a aprender el idioma inglés aprender un idioma es muy diferente a aprender a hablar porque el idioma envuelve literatura, gramática reglas gramaticales, verbos, sujetos, artículos todo eso lo vamos a aprender pero conversacionalmente hablando en seis meses vas a aprender un promedio de mil quinientas a dos mil palabras pero no solamente las palabras sino unirlas y saber hacer oraciones y diálogos con ellas porque es muy fácil decir the boy is good el niño es bueno ¿verdad? ahora, ¿cómo se dice el niño es bueno? en pregunta is the boy good? ¿cómo se dice en negativo? is the boy is not good ¿cómo se dice en negativo con las contracciones? the boy is not good y todo eso lo vas a aprender muy fácil escuchando, repitiendo, memorizando y practicando con los maestros a diario si quieres aprender a hablar inglés tienes que practicarlo a diario no puede ser una hora a la semana dos veces a la semana tiene que ser todos los días y lo más importante es que nosotros le hacemos una evaluación al estudiante para ver si ese estudiante realmente tiene el interés la necesidad y los medios para poder aprender a hablar inglés y si tiene todo eso y nuestro sistema no le sirve con mucho gusto le recomendamos otra escuela porque volvemos a lo mismo esto le sirve a un 90% de las personas pero siempre hay un 10% que no le va a servir no vamos a matricular a nadie que no que no que nosotros no creamos que puede aprender a hablar inglés con nosotros pero escríbanos a la página y el maestro por teléfono en 20 minutos te va a explicar cómo funciona el programa te va a dar una clase demostrativa sin compromiso ninguno y ahí usted se va a dar cuenta si va a aprender o no va a aprender con nosotros claro lo importante es que también haya disposición de parte de la persona porque si no hay la disposición de la persona pues nunca va a aprender nada eso no solamente pasa con el inglés pasa con cualquier cosa efectivamente ustedes le brindan a la persona esa oportunidad y bueno el que quiere puede como dicen por allí querés poder pero es muy importante que tengan un programa que sea fácil de estudiar mira nuestros maestros aquí en este caso se adaptan se adaptan a la necesidad del estudiante cada estudiante es diferente todos tenemos el mismo problema que no hablamos inglés no entendemos el inglés pero hay quien tiene el oído más desarrollado hay quien le cuesta mucho oír hay quien se le hace fácil hablar hay quien no se le hace fácil hablar entonces el estudiante se ajusta a la necesidad de cada estudiante esos tutores de nosotros ya están preparados tienen una experiencia de años y años estudiando y enseñándole a nuestros estudiantes nosotros tenemos estudiantes de Sudamérica de Centroamérica en Europa tenemos estudiantes en Estados Unidos o sea y cada persona es diferente y por eso es que el programa es personalizado eso es muy importante aquí alguien comenta estoy aquí leyendo algunos comentarios dice que no hay mejor escuela ni mejor profesor si el estudiante no tiene el interés de aprender yo creo que es básicamente el punto ¿no? claro ustedes brindan un método específico en particular y algunos afirman que es efectivo otros dicen que no le ha funcionado o sea que cada quien dependiendo de cada quien ¿no? claro sí depende mucho del estudiante también ¿no? mira yo siempre digo algo lo primero para tú lograr cualquier objetivo en la vida sea hablar inglés sea cualquier cosa en la vida es creerlo es creerlo si tú no crees que tú lo puedes lograr tú no lo vas a lograr ni que tengas el mejor método del mundo certificado por todas las instituciones del mundo tú lo vas a lograr porque tú no crees en ti ok entonces lo más importante es creer hay muchas personas que vienen de otros métodos que vienen de otras escuelas y les es muy difícil entender y comprender que realmente sí se puede aprender a hablar inglés en seis meses porque vienen de otras metodologías por eso nosotros ¿cuál es la invitación? escríbanos a Hablando o Inglés porque con nuestro método nosotros vamos a hacer una evaluación Sergio hay distintos tipos de aprendizaje no todas las personas aprendemos de la misma manera hay personas que son visuales hay personas que son auditivas hay personas que tienen que llevar la práctica a escribir y nosotros hacemos una evaluación para poder identificar cuál es el sistema de aprendizaje de ese estudiante adicional a eso nuestra escuela maneja todos los sistemas de aprendizaje visual, auditivo, repetición es personalizado el estudiante está con un tutor y se le ayuda también con la parte de la pronunciación que es la transliteración que la persona le permite el programa le permite ver la palabra en inglés pero a un ladito cómo tendría exactamente que pronunciarla como si la estuviera leyendo en español entonces claro el estudiante va adquiriendo confianza va adquiriendo seguridad cuando el estudiante llama para pedir información nosotros lo primero que hacemos es una evaluación de diagnóstico no de nivelación porque hay un estudiante que puede estar muy bien en la parte de lectura pero al momento de hablarlo es grave entonces no es una evaluación de nivelación sino de diagnóstico para poder identificar dónde está la dificultad del estudiante poderlo ayudar y que el estudiante primordialmente haga una práctica nosotros damos una clase de muestra donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta si el estudiante realmente el método le va a funcionar y lo más importante en ese momento el estudiante se da cuenta de cómo es la metodología cómo él va a hacer las clases todos los días y en esa primera clase el estudiante aprende a hacer oraciones que eso es maravilloso porque si hay un estudiante que no cree en sí mismo no en el método sino en sí mismo se va a dar cuenta qué es posible que hay otras maneras de aprender a hablar inglés y que esta manera es muy sencilla porque utiliza las mismas bases natal de aprendizaje con las que aprendimos todos a hablar nuestra primera lengua y como yo siempre digo la naturaleza es perfecta la naturaleza no se equivoca así es aquí nos consultan entre otras cosas que si estas actividades son en línea o presenciales o sea la persona puede estar en cualquier parte del mundo o tiene que ser presencial aquí ustedes están basados en Miami correcto sí tenemos distintas sedes nuestra sede principal está en Miami pero lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo donde te encuentres nosotros tenemos estudiantes incluso hasta en China tenemos estudiantes en Israel en Chile en Venezuela en Ecuador en distintos países en Europa una de las preguntas que me hace en serio siempre es si también tenemos las preguntas de la ciudadanía americana entonces en el curso también están las 100 preguntas actualizadas de la ciudadanía americana y muchos estudiantes yo los exhorto a que las estudien porque aunque no se puedan ser ciudadanos en estos momentos pero sí van a aprender la historia de Estados Unidos la geografía de Estados Unidos van a aprender las costumbres de Estados Unidos y también el vocabulario que se usa en las preguntas de la ciudadanía americana es un vocabulario muy avanzado quiere decir que también les sirve para practicar el inglés entonces lo que yo recomiendo es ellos van a estudiar media hora con la plataforma 15 o 20 minutos a diario con el tutor por teléfono personalizado practicando la lección que estudiaron ese día en la plataforma y que hagan una pregunta diaria por ejemplo le van a preguntar cuáles son las leyes de los Estados Unidos o cuál es la constitución de Estados Unidos pues esa pregunta la practican en inglés y la respuesta en inglés también y así están practicando el inglés y a la misma vez en 100 días de estudio ya repasaron las 100 preguntas de la ciudadanía también le van a repasar la parte personalizada que te hacen las preguntas personales en la entrevista de la ciudadanía y también te vamos a repasar si tienes una entrevista de trabajo si quieres practicar un inglés técnico técnico porque vamos a poner que tú eres ingeniero y tienes que practicar un inglés específicamente para tu carrera pues como que no le dices al tutor y al tutor buscamos las lecciones o en internet se orienta pues hacia lo que realmente requiere en este caso del estudiante correcto déjame decirte que cuando yo fui a buscar trabajo que yo estaba en la universidad yo tenía 18 años y un amigo me dice vente que estás vamos a trabajar en la construcción cuando llego allí el foreman me dice ok la única pregunta que te voy a hacer es la siguiente do you speak English si yo hablo inglés me dijo dale ven vamos en aquella época creo que eran 12 dólares la hora estoy hablando hace un montón de años atrás y pero me preguntó que si yo hablaba inglés no me preguntó si yo tenía experiencia en la construcción que no tenía ninguna me pidieron una pala claro el idioma y sobre todo en este país parece mentira que nosotros vivimos en Miami quizás en Miami se usa poco al inglés porque aquí todo el mundo habla español pero a la hora de buscar un trabajo pues efectivamente la gente en este caso el patrón pues o el dueño de la empresa siempre busca a personas bilingües ¿no? o por lo menos que sepan inglés es inevitable o sea eso es un requerimiento indispensable para trabajar se usa poco porque estás en Miami vete a Brickell vete aquí Biscayne vete a Miami Beach vete a los hoteles sí efectivamente si vas a otras zonas de la ciudad quizás vas más al norte pues ya ahí mismo inmediatamente pues te piden les preguntan mucho acerca de los de los precios de los costos es ¿cuán elevado es? o ¿cuán sí? ¿cuánto puede realmente costar en comparación con otros sistemas que hay actualmente en el mercado? Mira nosotros para eso hacemos la evaluación porque manejamos distintos planes de estudio va a depender del estudiante y el plan de estudio que se le pueda ofrecer basado en esa evaluación pero es totalmente accesible a cualquier persona que tenga por lo menos un part-time un trabajo de medio tiempo en relación con los otros planes de estudio déjame decirte con relación precio-calidad no tenemos competencia me atrevo a decir públicamente que es un método bastante accesible para todo lo que nosotros ofrecemos y que está al alcance de cualquier persona ¿qué es lo importante? que se den la oportunidad mira es sencillo escribe un directo hablando o inglés dejas tu nombre tu número de teléfono te vamos a evaluar esa evaluación es totalmente gratuita no tienes ningún compromiso vas a poder conocer el método a profundidad despejar dudas y preguntas hacer una clase de muestra y allí nosotros te vamos a decir exactamente qué plan de estudios adapta a tus necesidades también tenemos la ventaja de que trabajamos con ayudas económicas que son a través de fondos privados entonces hay personas que tienen poco tiempo en el país o que están fuera de este país y nosotros a través de esos fondos también podemos ayudarlos cubriendo parte del programa una persona promedio se deja de ganar 10 dólares a la hora por no saber hablar inglés por lo menos 5 entonces nos enfocamos en cuánto vale y esto y aquello y no nos enfocamos en el progreso no nos enfocamos en decir espérate yo yo a qué vine aquí a este país o sea a qué vine a trabajar a un salario de 10 dólares a la hora 15 dólares a la hora o de verdad yo vine a ejercer mi profesión aquí a este país entonces lo que te dejas de ganar 10 dólares a la hora que te estás dejando de ganar la hora en 40 horas semanales son 400 dólares en 50 semanas al año son 20 mil dólares que te estás dejando de ganar por no hablar inglés si llevas 5 años en este país te has dejado de ganar 100 mil dólares su esposa se ha dejado de ganar 100 mil dólares más son 200 mil dólares en 5 años y todavía estás pagando una renta porque no puedes comprar una casa porque no hablas inglés entonces olvídense del dinero nosotros los vamos a ayudar vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se matriculen con nosotros porque nosotros vivimos de la reputación mientras más estudiantes tengamos que hablen que aprendan con nosotros mejor nos va a ir aquí toda la semana nos recomiendan un montón de estudiantes ustedes llamen escriban pidan información hablen con el tutor el tutor el maestro le va a dar la clase y no se preocupe por el resto si se puede matricular bien y si no puede lo puede hacer en un futuro así que no pierde nada con pedir la información aquí hay un comentario que lo acabo de ver se salía corriendo para que mi jefe no se diera cuenta de que no hablaba inglés y aparte mis hijos lo hablan y yo no tengo que hacerlo es verdad nuestros hijos claro que por supuesto vienen más pequeños y agarran inmediatamente el idioma una forma mucho más sencilla que cuando estamos adultos eso es verdad y a veces es poco o es difícil la comunicación con ellos precisamente porque saben o hablan más inglés que español en el caso de quienes tenemos los idiomas eso suele ocurrir así que no no podemos quedarnos en el aparato como quien dice que tenemos que montarnos en el tren en el otro lugar ¿no? Mira y lo más importante es que si tú tienes una profesión o tienes un oficio o quieres emprender el idioma te va a ayudar te va a abrir puertas porque tú vas a poder mira esta es una ventanita y aquí hay 500 personas conectadas ¿no? pero imagínate tú que tú puedas llevar tu producto tu servicio o sea a miles y millones de personas eso solamente te lo da el inglés el inglés es una herramienta fundamental para poder salir adelante además ¿sabes qué es lindo? adquirir confianza adquirir seguridad yo estoy segura convencida soy inmigrante llegué a este país hace 10 años no dominaba el idioma cuando llegué a este país y yo sé lo que se siente estar allí o sea yo no estoy ajena a lo que de repente otra persona que está allí que no domina el inglés siente tú sabes que es terrible cuando tú te montas en un ascensor o llegas a un restaurante y las personas quieren comunicarse contigo y tú quieres huir tú tienes que bajar la cara y pasar por maleducado porque tienes miedo a entablar una conversación tienes que horror es que yo creo que el principal miedo es para todo el temor a equivocarte y por eso no te atreves yo creo que más bien uno debería atreverse y no importa que te equivoques ¿no? atreverse 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 lo lindo de nuestro método es que la persona desde el día número uno Sergio desde esa evaluación de muestra desde esa clase de muestra el estudiante se da cuenta que es posible allí había un estudiante que comentaba que la escribí aquí Rosauri decía tienes razón Peggy llevo pocos días con el método y ya he aprendido ya he aprendido en poquitos días no existe esto si se los digo así no existe una forma una manera de aprender a hablar inglés que no sea hablando señores todo lo que tú quieras aprender en la vida debes llevarlo a la práctica y ese es el éxito de nuestro programa que desde la lección número uno tú estás hablando con el apoyo de un tutor que te lleva a formular palabras formular frases y oraciones y esto es importante porque hay que entender qué es hablar y cuando lo buscamos y ustedes lo pueden buscar también hablar es simplemente memorizar palabras frases y oraciones para improvisar una conversación entonces hablando hablar no es una ciencia es una facultad que se desarrolla en la práctica y nuestro método es totalmente práctico y se puede estudiar en Perú en Ecuador en Venezuela en Colombia en España donde quieran donde quieran si la pregunta parece ser muy digamos común el hecho de que si es online si puede ser perfectamente online o presencial como ustedes lo prefieran lo importante es que le escriban en todo caso a ellos su cuenta de Instagram es arroba hablando o inglés o sea con doble o hablando o inglés por allí lo pueden contactar pregúntenle directamente acerca de los precios aquí no podemos hablar de precios nada más o sea ahí yo sé que de pronto muchas personas están preocupadas por ello pregúntenles ustedes miren cuánto cuesta ustedes le dirán ah bueno no puedo puedo no puedo verdad yo creo que hay un poco ahí de en todo caso de consultas directas que le pueden hacer directamente cualquier persona que tenga un part time puede puede o sea hay unas facilidades económicas bien fácil de estudiar no hay escucha miren no se preocupen ustedes escriban y nosotros si vemos que realmente hay compromiso por parte del estudiante si vemos que realmente el método te va a ayudar nosotros vamos a ayudar para que tú puedas estudiar con nosotros es una pregunta que siempre sale aquí hay una persona que dice que es un adulto mayor y quieren saber realmente dicen bueno realmente puedo yo a mi edad que se yo supongamos tengo 75 años puedo todavía aprender si sabe si sabe leer español si sabe leer español y puede hablar español si puede porque acuérdate que en nuestro programa tienes la transliteración quiere decir que tienes cómo se escribe cómo se pronuncia y la traducción al español si puede hablar por teléfono o por Zoom con un tutor también puede aprender a hablar Peggy ¿vas a decir algo? si tú quieres tú puedes no hay límites los límites no nos colocamos nosotros la edad no es una limitante al contrario es aconsejable para personas después de los 60 70 años aprender a hablar idiomas porque ayuda a prevenir el Alzheimer entonces tú puedes claro que puedes así es yo creo que esa es la clave de todo y no solamente para hablar inglés para cualquier cosa que tú te decidas que decidas emprender que decidas iniciar mira nunca es tarde para Peggy y Chacín para mí no hay imposible la edad es un número solamente eso un número hay personas de 75 años que tú las conoces y parece que son personas de 40 y te inyectan de energía y entusiasmo y hay personas de 20 hasta 25 años y tú dices dios mío pero yo me siento más joven que esta persona ¿qué pasa? así que les agradezco a Peggy y Miguel si no que lo digan Miguel ¿verdad? todo esto que nos han dado esta información que nos han brindado en el día de hoy preguntan que si dan otros idiomas creo que no ¿no? al revés español español sí y tenemos una comunidad grande de americanos aprendiendo español el americano se ha dado cuenta que tiene que aprender a hablar español porque cada vez que va a trabajar buscar trabajo en Macy's en el departamento cosmético para ser asesora de belleza le dicen ¿tú hablas español? ah imagínate es al revés es lo mismo bueno amigas amigos lo importante si tienen digamos dudas si tienen alguna información específica que quieran que ellos les respondan escriban directamente a ellos su cuenta en Instagram voy a repetirlo es arroba hablando o inglés con esa doble o allí para que no se vayan equivocar hablando o inglés por allí pueden perfectamente escribirles háganle todas las consultas a ellos a Miguel ellos mismos quizás les van a responder y les van a orientar en cuál es la mejor manera de aprender inglés un fuerte abrazo a ambos y un millón de gracias gracias que disfrutes tu día y tu trayectoria búlcara y bella de carrera se dice fácil pero tener 34 años con una carrera como la tuya con una trayectoria wow thank you very have a nice day thank you so much see you soon see you bye bye bye